Sabíamos que nos jugábamos una parada muy linda para la historia, creo que le dimos una alegría enorme a la gente, estamos creando una buena confianza cada vez que enfrentamos al clásico rival, creo que eso es bueno también, es importante, pero ahora realmente lo que queda son los títulos, así que iremos a tratar de hacer un buen partido a Colombia, de traernos un buen resultado, de caminarlo a hacer y poder definir la canción. No es fácil, hay mucha presión, se piensa mucho, fue una semana con muchos partidos fuertes de lo emocional y estamos en instancia definitiva, pero bueno, en ningún momento perdimos la cabeza, creo, sabíamos que duraba 180 minutos la serie, la jugamos inteligentes, ordenados, y tuvimos la posibilidad de golpear en un momento importante y después en el segundo tiempo creo que hacer un mejor trabajo. se sufre mucho, pero lo más importante es cerrarla, ganarla, dejar una marca en la historia, pero como dije, creo que lo más importante o lo que queda realmente son los títulos que se consiguen, así que esperemos lograr algo de acá a fin de año. Vamos a respetar, perdón, como a cualquier rival, pero tratando de buscar nuestra ventaja en su cancha, en una cancha complicada, pero ante un equipo que también propone, que juega, y bueno, creo que va a ser una final abierta. Lamentablemente no conseguimos el objetivo, que era pasar la eliminatoria, creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores, en el segundo se hizo un partido similar al que habíamos diputado en la bombonera, con poco juego, con bastante fricción, y bueno, después a los últimos minutos River tuvo algunos contragolpes, nosotros no fuimos tan claros como en el primer tiempo, en el cual sí creamos 4 o 5 situaciones, pero bueno, River convirtió, nosotros no, y lamentablemente hemos quedado afuera de una copa que, bueno, era nuestra ilusión. Ahora hay que levantar cabeza, va a ser duro, pero somos profesionales y tenemos que demostrar por qué estamos en el club en el cual estamos, por qué vestimos la camiseta y por qué defendemos los colores. Y el domingo tenemos una final ante la NU. No nos invocaron en una, te diré, nos perdimos 4 goles, 5. ¿En algún momento pensaste que lo perdían? No, 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 esta vez no. Muy difícil, muy difícil, pero jugó mucho mejor River. ¿La figura, Teo, Poncio, quién? Poncio. Esto es la gloria, es la gloria. A todos mis amigos bosteros, el mayor dolor y respeto, pero ya 8 veces ya demasiado. ¿Se revirtió la historia ahora el que gana los clásicos de River? Totalmente revertido, así es que había una historia. Son hijos nuestros. Ahora pasaron a ser hijos nuestros, 8 veces. 8 partidos, nunca más no ganas, bosteros no ganas más, no podés con River, no podés con River. ¡Gracias!